¿Te la llevas? Sí, en rostro, en cuerpo, en pelo, en actitud, en... de todo. Para el gusto de los colores. Yo soy Tim, Ana, ¿ok? No, tú no eres esta, diga que tú eres Tim, Ana. No, pero es que vamos a decir la verdad, señores, eso es... Entonces, aquí Fogón tiene su opinión, ¿a quién va Fogón? ¿Qué dice? Pero para mi Sandra es mucho más bella... Con el debido respeto. ...que Ana Karina. Ana, mujer, mujer. Qué plano te lo digo. Y no tengo que... La bondada de corrala. 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 De arriba a abajo. Cara y cuerpo. Y no tengo que... Abundar. Ajá. Entonces, para mí, ahora mismo... Más bonita es Sandra Berrocal, que está más buena, Ana Karina. ¿Y qué dice el hombre del programa? Vamos. Me gustan todas. Me gustan todas. Mira, Ana... A ti, en lo personal, ¿te gusta eso así, tan protuberante? Oye. ¿Este? Piensa, lo analiza. Uno se burla ahí. ¡Analiza! ¡Tú y maravilloso! ¡Y a qué hombre no! ¡Súper chá que tengo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Están apuntados en blog de hielo. Muy bonita esa blusa le queda. En nueva, en nueva. No, la bella salud. A esta esquina. ¿La que la gente? La bella salud. Voy a decir que la bella salud. Pero ya, pero ya. Perdón Fíjate Si es, ve tuyo Dale, pero Ve tu amor A los ilegales A los ilegales Me recuerdan sus discos Si es, ve tuyo De tu amor Blabby, no De tu caballo Jenny Ventura Caramba Ahora si, dele ahí Conata Sí, sí, sí Porque Ana Karina estuvo en el programa Politiqueando Y entonces pues abrió debate Porque ella dice que está más buena, que es más linda Que Sandra Berrocal Y bueno, pues ahí luego En otro programa Se abrió el debate de quién está más bonita Y vamos a ver aquí Ustedes qué piensan La número 3 Mira, el español Con cara de chepidito Ay, que no Es verdad ¿Qué hay? Dale ahí a ver Súbelo, Flav ¿Qué? Pelos También ¿Te la llevas? Sí En rostro, en cuerpo, en pelo En actitud De todo Yo soy teen Ana, ok No, tú no eres No, pero es que vamos a decir la verdad, señores Eso es Entonces aquí Fogón Tiene su opinión ¿A quién va Fogón? ¿A qué marido? ¿Qué dice? Pero para mi Sandra es mucho más bella Con el debido respeto Que Ana Karina Debo es el complejo de Guacanagarix Y Debo recono Oye, ¿el complejo de quién? De Guacanagarix Dale, dale Hermosa Esa niña Ana Karina Tiene una personalidad espectacular Espectacular Y creo que su personalidad Le ayuda a ella a verse mucho más bella Sí Pero aquí nosotros Ajá, ajá, ajá Pero Pero Si vas a ir por Sandra Dije el complejo de Guacanagarix Nadie ha hablado de extranjero Por eso no dije venezolana Pero las preguntas que le hace Manolo Le pregunta por alguna ¿Por una? ¿Quién? ¿Qué le pregunta el qué? Por alguna extranjera Ah, bueno, vamos Ok La única Pero es que es la que se está atacando Para mí me decía que Ana Carolina venezolana Se llama Ana Karina Ana Karina Ana Kar Déle, señor Por hoy Délele Ahí está Silberio, señor Sí, pero él está poniendo allí Entonces Ah, muy lindo Entonces, ¿qué dice? ¿Quién lleva el debate ahí? Mira, al final entonces dice ¿Quién tiene más bonito el cabello? Y Fogón dice Bueno, Ana Karina ¿Y quién tiene mejor cuerpo? Bueno, Ana Karina Porque ahora mismo Sandra ha adelgazado demasiado Y está muy flácida Entonces, al final Dijeron, tú ve entonces Ana Karina A mí en lo particular A mí en lo particular Yo puedo decir Que Sandra Berrocal No, Sandra Berrocal es hermosa Sandra Berrocal Espérate ¿Cuál es más bonita? Es la palabra Otro Pero, entonces ¿Quién fue el que lo mandó? Para mí, para mí ¿Quién fue el que lo mandó? Mira quién fue La careta La careta Mira, pero déjame Espérate Porque hay una diferencia muy grande Entre ser bonita Y estar buena Por ejemplo A mí cuando me dicen Lucy, tú sí estás buena Yo le digo No, yo soy bonita Pero yo no estoy buena Ajá Entonces, para mí Ahora mismo Más bonita Es Sandra Berrocal Que está más buena Ana Karina ¿Y qué dice El hombre del programa? Vamos Me gustan todas Me gustan todas Mira Ana Karina Está bonita Las dos Mira Ana Karina El rostro de Sandra Berrocal Es más hermoso De plano Yo te voy a decir Que Ana Karina Completa De arriba a abajo De plano Te lo digo Y no tengo que Abundar De corral Ni peorizar Ni nada Ana Karina De arriba a abajo Cara y cuerpo Y no tengo que Abundar Ya Esa belleza De esa muchacha Es natural Hay un zoom Hay un zoom Esa es La cara La cara Esa muchacha Esa muchacha Esa belleza es natural Es más Te la busco Cuando ya llego aquí al país Un asunto Señores O sea, yo te puedo buscar Fotos De cuando ya llego al país Donde ya no tenía que hacerse nada Y te puedo buscar una De Sandra Berrocal Es que creció Sin haitiano Al lado De Sandra Berrocal Está limpia Espera Déjame dejarla ahí Te puedo buscar una De Sandra Berrocal Cuando empezó Para que tú la veas Si hablamos de rostro Si hablamos de rostro Y mucho antes Que Sandra Berrocal Empezase a inyectarse Te estoy hablando de antes Si comparamos los rostros De una cuestión de ser bonita Para mí Sandra Berrocal Es mucho más bella De rostro Que Ana Karina Ahora Está rompiéndose de buena Ana Karina Hay que decirlo Que el rostro no me paga cédula Ahora Ahora No me muestre foto Fotoshopeada Yo he visto a Sandra Berrocal Así Face to face La he visto a las dos En el hotel En el supermercado Un hombre Oye La he visto a las dos Y te está hablando un hombre Chiquito La he visto sin maquillaje Recién levantada Recién levantada Yo no Yo no Yo no 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 La he visto La he visto a las dos Calamada No La dos producidas La dos producidas La dos producidas Bueno Pues te voy a decir una cosa Yo he visto a Sandra Es producida Y sin producir Esta Ana Carolina Le lleva La Ana Karina Ana Karina Ana Karina Millán Le lleva la milla Es para tus gustos los colores Perfecto Para tus gustos los colores Pero de rostro más hermoso Si habla Antes de que empezara A inyectarse la cara Sandra Berrocal Sandra Berrocal Hasta Se ha mostrado Sin maquillaje Sandra Berrocal Incluso Ahora El coloso le roga Ten cuidado Allá en el mar El flaco El flaco Una pregunta Ovece Ovece Ponga esa foto de nuevo A ti en lo personal Te gusta Eso así Tan protuberante Oye Piénsalo Analiza Analiza Claro Claro Es que hombre no Oye Es que hombre no Oye 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 Bueno Flaco Ya por último Flaco A ti ¿Qué es malita? Sandra Berrocal O Ana Karina Yo iba a decir algo Ana Karina Para mí se la lleva Con par de palo de luz Cuando digo palo de luz Eso se dice en zona de motor Que va más rápido Que lo otro Ahí está Ustedes han visto Un episodio de Boeponja Que dice Pintamos toda la casa ¿Pero qué es eso? Una pintica Y por esa pintica Él regüe Toda esa pintura En la casa entera Ya tú me entiendes Hay gente que se ven Una cosita Y quieren arreglarse Y lo que es Se empeora Y se empeora Y se empeora En vez de mejorar Oye lo que dice Ay Lucy Ten cuidado Que Obandi Es el catador de chamas Es verdad Es verdad Careta cuánto mandó Quiero a la gracia La creta La careta Mandó Igual que lo que acabamos De ver ahora mismo Sí Una gran careta Cuánto fue que mandó La creta No, no, no Careta Quiero a la Así que para Careta Y la creta Gracias Bueno no Déjame dar Lo de Taylor Swift ¿Qué? Ah pero yo no Yo no he hablado De Taylor Swift Dale con Taylor Swift No soy la jefa Ni aspiro a hacerla Dice ¿Qué dice Taylor Swift? No Taylor Swift Mira me hubiese gustado Estar en una loma Es diablo Sí Es un Greci Tú sabes que Taylor Swift Es uno de los conciertos Más Bueno La mejor La gira más económica Más rentable Más rentable Esa tipa es Millonaria Millonaria Oh my god Es el fenómeno Exactamente Más grande De la música Pop del momento El Super Bowl Y la más rica Había gente en la loma Había gente en la loma Que la vi en otra vez Que en el mismo concierto Y no pagaron Y no pagaron Señor Ya con razón fue que yo vi que ahí Mira 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 Yo por ahí En el Sánchez Kennedy Atrás del Olímpico Yo vi que estaban construyendo una loma Para tirar esos conciertos gratis Tengo un amigo que tiene un amigo Que tiene Otro apartamento Un apartamento En la casa Y tú escuchas lo que pasa En el centro olímpico Nípido No desde la azotea se ve Nosotros vamos allá Ajá Bueno ya esa noticia Hilario Marfiallo está embarazada ¿Quién será el padre? Yo no he dicho Obando Porque hubo una vez Obando Obando Cuidado Pero Obando le llega Obando y yo A los tobillos le llega a Obando Cuidado El boli no le llegó Pero Obando sí le puede llegar Guaidó Que apareció Ganó la democracia Dijo Oye Donde se expresó en mayoría Donde ganó la democracia Donde ya los estudios de opinión Muy serios Que sacan medios internacionales Reflejan que gana la democracia Reflejan Que somos una poderosa mayoría Que no tuvo miedo a las amenazas Y que este momento Es de cierre de centro Que este momento Evidentemente son De lo que siempre ha pretendido De la dictadura general De la dictadura general Susorao Sí, yo sé que Cuando él habla de lo que no le hemos tenido Miedo a las amenazas Usted sí Usted le cogió miedo a las amenazas Por eso Se fue de Venezuela Para Que en la represión armada Por eso Por eso Por eso Y yo sé que Y la gente lo tildó De pendejo Le dijo Que fue una decepción Que la gente tenía la esperanza Puesta en él Que se desinfló Y le dijeron de todo Y solamente él sabe Lo que vivió Lo que vivió Y lo que iba a perder Están tocando el timbre Creo O ya entró Pero ya entró Ah, ok Solamente él sabe Como mucha gente Sabe Lo que atraviesan Para tú poder Permanecer Y que tu familia Permanezca Viva La gente cree que es fácil Una dictadura Pero mira Lucy Y Romeo Santo ¿Qué fue lo que hizo? ¿Romeo Santo? ¿Qué hizo? Bueno, Romeo Santo Fue la persona Se ha encontrado Buen y valido Y bonito Ahora, ahora No sé Se escucha Mientras se escucha Sí Bueno, válido Y bonito Que tuviera el gesto De subir una baby Al escenario Entonces No sé Para que la gente Lleva una bebé tan pequeña A un concierto Porque hay muchas personas Y se puede armar un titico Y no puedes correr Pero está muy bonito Tengo Creo que es su hija Creo que es su hija Según me dijeron Pero quien está cantando ahí La canción es Henry Santo El primo La única que le dejan cantar Ya, 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 lucido Si La cancioncita ¿Qué es lo que dice la canción? Volumen Flaco Ni yo Tú sabes que Romeo Santos Para hacer lo que mucha gente Decía que era Ha demostrado Un macho alfa Sí, sí Tiene ya un conani Sí, sí Y la protección Y qué es lo que decían O que él volaba bajito Sí Lo mismo que dicen del tío. No, que hablaba de él. Sí, es verdad. No, 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 él decían que era de la otra vía. Sí, yo diría que dicen del tío. Ah, también, es verdad. Sí, sí, es verdad. Vamos entonces, creo que esa es... Pero mira qué bien tiene la niña, con un ojo ífono. Para que no le moleste el ruido. Y en pijamitas ya para... ¡Gracias por ver el video!